Hola amigos nuevamente, yo les dije que teníamos un móvil innovador y escuchen ustedes cómo se la rebuscó PedidoYa para sorprender en el mes de mayo. Estamos con Felipe Álvarez, gerente general de PedidoYa, para que nos cuente un poco qué es PedidoYa Market, esta super novedad de la empresa. Bueno, gracias por venir hasta acá. PedidoYa Market es como nuestro proyecto más innovador ahora en este primer semestre del año. Bueno, son supermercados sin público, digamos solo para delivery, con un diferencial que estamos buscando que es la entrega en menos de 25 minutos. Y hoy por hoy, ya con tres supermercados abiertos en la zona de Positos, donde estamos ahora, en la zona de Tres Cruces, en Carrasco y próximamente en cuestión de días, o sea, 10 días estamos abriendo en el centro, estamos ya cumpliendo con esa promesa de tiempo, que nos establecimos como objetivo y vamos, bueno, con la intención de superarla en el corto plazo. Sin dudas que es un buen momento para lanzar un producto así, ya que la gente quiere pedir desde la comodidad de su casa, sin estar en contacto con demasiada gente, productos de todos los días. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, efectivamente, o sea, nosotros lo que encontramos es, siempre nosotros lo que estamos haciendo es estudiando las necesidades de los usuarios. Entonces, de alguna manera, lo que nos estaban pidiendo es, che, necesito pedir al supermercado y que me lo entregues rápido. Entonces, esto es una idea que parte desde Delivery Hero, que es como nuestra casa matriz. Y bueno, nosotros la implementamos en Uruguay porque encontramos que había la necesidad. O sea, estamos resolviendo una necesidad para nuestros usuarios. Entonces, bueno, rápidamente es un proceso que no empezó... A ver, la discusión empezó este año, ¿sí? Obviamente antes de la pandemia empezó la discusión en el mes de enero, febrero. Y bueno, la verdad es que apretamos el acelerador y pudimos lanzar los locales antes de lo previsto. Y estamos teniendo un éxito bárbaro y estamos encantados con eso. O sea, buenísimo. Me imagino que el tema de logística es una de las cosas más complejas porque ustedes reciben el pedido y es preparar las cosas, anotar que hay cosas que siguen en stock, que hay algunas que se van acabando. Sí, es cierto, pero en realidad tenemos tecnología puesta en esto como para que la gente pida lo que verdaderamente hay. Y hasta ahora estamos con un cumplimiento de eso muy, muy alto, muy grande. Estamos contentos también con que la gente entra y encuentra lo que viene a buscar. Y la verdad es que entre que se envía el pedido, se prepara en la tienda, que aproximadamente ahí entre el envío del pedido y la preparación pasan unos 10 minutos, lo que hacemos es que cuando terminamos de preparar el pedido, el repartidor llega en el mismo momento y por cómo tenemos las tiendas armadas, el repartidor no recorre más de 10 minutos de distancia en la calle. Entonces ahí está la promesa de tiempo que hablamos. Pero es un desafío que logramos ya superarlo, por suerte. Desde que abrieron, ¿cómo les está yendo? ¿Cuál ha sido la respuesta del público? No, impresionante. O sea, mirá, hace un ratito les contaba, pero no hemos hecho nada de publicidad. O sea, no lo hemos, masivamente no lo hemos comunicado. En breve lo vamos a salir a hacer. Nos queríamos armar operativamente a pesar de que ya lo estamos logrando. Pero la respuesta de nuestros usuarios, que son los que entran a la plataforma, orgánicamente, encontraron que en la vertical de supermercados tenían esta opción, que es pedido ya en Market, y resuelven la necesidad de, che, encuentro lo que vengo a buscar y además me lo traes en 25 minutos. O sea, que espectacular. Tremendo. Estamos teniendo tremendos resultados. Felipe, ¿cómo es el proceso para hacer el pedido? Te vemos con el celular. Sí, te cuento, mirá. A ver, vamos a hacer una prueba de fuego, pero... ¿Lo vamos a hacer en el momento? Sí, sí. ¿En tiempo real? Sí, sí. Mirá, estamos acá, tenés que entrar a pedido ya, obviamente, a la vertical mercados. Dentro de la vertical mercados tenés la primera opción que es pedido ya Market. Aclaración, tenemos envío gratis y no hay mínimo para pedir todavía. O sea, si querés pedir un chicle, un chicle. Podés pedir un chicle, sí, exactamente, una coca, una cerveza, lo que quieras pedir. Acá pido, vamos a pedir un bidón de agua. Vamos a pedir, además, un refresco. Bien. Y vamos a pedir una leche. Ahí va. Y ahí mando el pedido. Que detecta por la cercanía y ahí se encarga directamente al supermercado de Positos. Exactamente, exactamente. Según tú, según dónde estés, ahí elijo pago, forma de pago online. O sea, que ya lo pago dentro de la aplicación. También se puede elegir pagar en el momento de la entrega. Se puede pagar cash y le puedo dar propina al repartidor también. A partir de ahí envías el pedido, llega acá a los chicos. Ahí está. Ahí lo terminé de hacer, se envió, alguno lo debe recibir. Perfecto. Se prepara, viene el repartidor y ahí termina el flujo del pedido, termina cuando el repartidor, bueno, finalmente se va. Ahí están los chicos armándolo, recibiéndolo, saliendo a armarlo. Creo que pedí solamente tres cosas. Pero está bien, es una prueba de fuego para hacerlo al aire, me parece tremendo. Ya le llevó a los chicos, ahí los chicos lo están preparando, ya están las motos, los triciclos acá afuera para salir. Así que, Felipe, este pedido, no sé si lo mandaste a tu casa, al canal o a donde sea, pero seguro que alguien lo va a disfrutar. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, quedó clarísimo. Entonces, recuerden que pueden hacer su compra, pedido ya market, en la misma aplicación que usamos siempre para hacer los pedidos de los restaurantes. Usamos esa misma aplicación, vamos a la parte de mercados, encontramos pedido ya market y hacemos el pedido que creamos, en 25 minutos lo tenemos en nuestras manos. Así es, así es, espectacular. O sea, la verdad es que el gran diferencial es ese, lo que decía. Entrás, la vertical, mercados, los productos que tenemos, todavía tenemos 1.500, pero vamos a tener 2.500 en pocas semanas. O sea, encontrás prácticamente todo lo que entrás a buscar. Y bueno, el gran diferencial del tiempo, con el uso de la tecnología, más el radioentrega, los repartidores y nuestro know-how de eso, hacen que realmente eso sea como lo que estamos buscando, lo estamos cumpliendo ya a pocas semanas de haber abierto. Así que estaba buenísimo esto. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Yo les dije que era un móvil innovador. Sí, totalmente, totalmente. Siempre bienvenido, además en este momento, las apuestas a nuevas cosas y generan mucho más trabajo, ¿no? Así que bienvenido sea. Bueno, atención.